No, por favor. Quería primero una reflexión inicial sobre lo que fue la revocatoria de la domiciliaria de Milagro Sala. Bueno, ayer hemos sido casi, digamos, sorprendidos porque, digamos, no teníamos información de que fuera a salir este fallo, pero que creo que hasta lo ha hecho público la defensa, que fue lo único que habían sido notificados, por lo menos hasta esta mañana, de este fallo, que tengamos conocimiento. Hemos tomado conocimiento a través de la prensa. Bueno, no sé, eso era una apelación que había hecho la fiscalía porque consideraba que no estaba decidido esto en función de los parámetros legales comunes respecto a la prisión domiciliaria, ¿no? Así que, bueno, ahora veremos cómo prosigue esto siempre dentro del Poder Judicial, la toma de decisiones con respecto a Milagro Sala, ¿no? Ministro, el SELF denunció que fue un incumplimiento, que es un incumplimiento, de la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted coincide? Bueno, si uno lee lo que hemos podido leer parcialmente del fallo, y que se opinaba, habían opinado ya los jueces, es que una de las cosas que manifiestan es que no hay explicación de cumplimiento respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, esta fue una discusión que hemos tenido desde el principio, ¿no? Pero no, ¿no? Incluso he leído parte del fallo, no he leído todavía completo, pero los fundamentos de dos de los jueces hablan de esto, estoy diciendo, ¿no? Sí, pero mi pregunta es porque ayer la defensa decía que a esos no les habían llegado los fundamentos. Han sido, lo hemos conocido nosotros a través de envíos que se han hecho al WhatsApp, por WhatsApp, ¿no? ¿Pero quién, ministro? Discúlpeme, porque... No, no sabemos, no, no, es atípico, sí, señor, pero así es. Por eso le digo, nosotros no hemos tenido notificación. Y sabemos ya después de la defensa de que ellos sí han sido notificados, por supuesto, me imagino que no le habrán dado todos los antecedentes, que pensaban recurrir las medidas y más fiestas, que no creen que se vaya a implementar esto hasta que esté el fallo firme, ¿no? Claro. Déjenme entender, porque para pasar en limpio, ministro, los fundamentos a ustedes llegaron por WhatsApp. Así es. Bien. Bueno, le quería consultar también, me decía resultar muy atípico, porque fue un impacto informal, me imagino. Sí, 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 digamos, totalmente informal, por eso digo que no obtenemos nosotros ni siquiera hasta esta mañana notificación, digamos, formal. Estoy hablando como el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero es lógico que lo primero que sea notificado en esto sea la defensa, porque es a quien afecta, digamos, estamos hablando de la libertad o no libertad, o el cambio de la modalidad de prisión de una persona, ¿no? Claro. ¿Y tiene idea que iba a ser efectivo el traslado al penal? A ver, no hay idea, pensamiento. Yo entiendo que no habrá, que no debiera haber decisión en este sentido hasta que la defensa haga su presentación e incluso pida efectos suspensivos de la medida y que quede firme el fallo, ¿no? Eso ocurre la Cámara de Casación o el Superior Tribunal. Ministro, ¿qué tal? Los saluda Guido Stocchi. Hemos hablado mucho sobre la opinión de organismos internacionales, incluso la ONU, sobre el caso Milagrosa, y están opinando directamente sobre su gestión. ¿Qué mancha la gestión de la justicia de Jujuy? ¿Cómo toman ustedes que sean tan apuntados por organismos internacionales que son prestigiosos e incluso los han acusado de kirchnerismo, etcétera? Nosotros hoy hablábamos un poco de eso. Pero, ¿qué opinión tiene sobre los organismos que estén juzgando de una manera tan fuerte su gestión? Bueno, yo creo que esto que está ocurriendo a partir de la justicia de Jujuy porque se está dando que están funcionando y que tienen libertad los jueces para expedirse en un sentido u en otro. La justicia no puede ser considerada buena cuando está a favor mío y mala cuando no me gustan los fallos. Si un juez ha decidido una cosa, es horrible. Actuó, en este caso, la Cámara de Apelaciones y la decisión de la Cámara de Apelaciones tiene, a su vez, la posibilidad de ser recurrida. Hasta ahora ha funcionado, en este sentido, perfectamente el sistema judicial. Pero por la opinión propiamente dicha de los organismos internacionales, que significan mucho... Bueno, nosotros no la compartimos. Nosotros no la compartimos. Creemos que están muy influenciados. Podríamos llamar ideológicamente, de alguna manera, porque ante casos similares o peores, actúa de una manera, opina de una manera, y en otra opina de otra. Acá vino la Convención Interamericana, su presidente salió del servicio penitenciario, hizo una conferencia de prensa con ustedes, con los periodistas, y manifestó que las condiciones eran buenas de detención, que respondía bien a los estándares internacionales, y después firmó otra cosa. Bueno. ¿Y por qué cree que sucede eso? Yo creo porque están actuando más políticamente que haciendo justicia, ¿no? ¿Y por qué interés tendría la Comisión Interamericana en actuar políticamente en la Argentina? Bueno, son influencias políticas internacionales quienes tienen sus pensamientos, y dio su pensamiento, tienen mucha llegada a organismos nacionales que están relacionados con los derechos humanos y que tienen una tendencia a que estas cosas sucedan. Usted sabe que el CELS era una cosa muy respetada, internacional y nacionalmente, su palabra era casi palabra santa hasta que llegó el caso Milani. Después del caso Milani, perdió seriedad cuando, influenciado por su cercanía con el poder del kirchnerismo o de Cristina Kirchner, empezó a hablar en dos idiomas distintos, ¿no? Unas veces en uno y otras veces en otro. Pero así, ¿cómo está? Le saluda Facundo Ale. ¿Qué? Hola. Para contarle un poco a nuestros ejemplos, ¿cuál fue el incumplimiento en este caso de Milagro Sala? ¿Tuvo que ver con este mensaje que le dio la jornada respecto de Santiago Maldonado? No, este caso es antes. No tienen ninguna relación con ese tema. Ya vería siendo considerado por la Cámara de Apelaciones, por sus integrantes. Era una apelación que hizo el fiscal Cúmple, que de primera instancia, que objetó, entre otras cosas, que no habían sido notificados, o sea, de efectos formales, de esto no había pedido opinión del Ministerio Público Fiscal, y después es que las condiciones o los extremos que fijan los códigos para la aplicación de la prisión domiciliaria no se daban esas circunstancias, en este caso, en el de Milagro Sala, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquello de la edad, la enfermedad, el embarazo, digamos, son una serie de ítems que tengan hijos menos de cinco años, aquellos ítems que hacen que se tenga en consideración algún detenido en particular. Bueno, ninguno de esos parámetros estaban en este tema, o sea, que se objetaba la prisión domiciliaria por las características del detenido, ¿no? En este caso, de Milagro Sala. ¿Sabe que la propia Sala contaba que, por ejemplo, el hijo de su pareja no podía entrar a la casa de manera, al menos, habitual, le hacían muchos controles, había un exceso de controles de la propia Milagro Sala? ¿Usted se lo ve normal? Cuando esto, estamos hablando ahora en su casa de donde está detenida, yo creo que los controles eran los normales, más hubo objeciones de la fiscalía de que los controles eran muy light, muy suaves, muy laxos, por parte de la gendarmería, tal vez así que pidió que se extremen esos controles. Hay fotos, videos, todo que hablan en sentido contrario a lo que dice Milagro Sala, ¿no? Ministro, la última, y le agradecemos como siempre el contacto que gentilmente nos atiende cada vez que lo llamamos. ¿Alguien de Cancillería o de la Secretaría de Derechos Humanos se puso en contacto con ustedes ayer por la resolución? No, no tengo conocimiento que haya sucedido. Yo he estado con el Ministro de Seguridad hasta las 22 y hablé esta mañana también telefónicamente intercambiando información y opiniones sobre esto y no habíamos tenido conocimiento de que haya habido alguna comunicación por este tema, ¿no? Ministro, muchas gracias por el contacto, como siempre. No, por favor, buen día, un gusto. Gracias. 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 Gracias.